bienvenidos amigos vamos con las camisetas ahora de resto del mundo vamos con el monza equipos italianos que hay en este resto del mundo debido a que no tenemos serie b dentro del juego recuerden que tenemos licencia oficial de la serie a veremos si a futuro se queda con todos los equipos que hoy no están licenciados y figuran como genéricos supuestamente cuando se acaben las licencias con conami esos equipos tienen que volver a fifa y ser completos con la liga de la serie a veremos a futuro si eso puede llegar a cambiar igual y eso va a llevar un tiempito en evento y crotón equipos italianos que estamos hablando recién de la serie b equipos rusos que quedaron sueltos después de que también se llevó la liga rusa se fue a pez dinamo el dinamo se cree de croacia dinamo que tenemos equipos nuevos en lo que tiene que ver el resto del mundo ahora vamos a ver las camisetas tenemos exacta con camisetas local y visitante el freno macos equipo de hungría y el split de croacia tenemos equipos nuevos dentro del juego y ahí lo tenemos ahora youtube tenemos un escaneo ayer si tenemos jugadores cañado jensiski y kaiser jensiski local y visitante local y visitante que siempre tenga mis otras pintorescas bueno en este caso la visitante leche y el locomotivo school local y visitante para el leche y la camiseta está en leche el locomotivo school local y visitante olimpiacos orlando pirates estamos viendo lo que es la versión de xbox series x esto es next gen señores así que estén atentos que vamos a estar subiendo contenido de todo en exigen dentro del juego panatinaicos y el parma panatina y colocar visitante linda camiseta del panatinaicos me gusta esta verde capa local y visitante del parma siempre con camisetas lindas del parma o por lo menos a mí me gustan el pago de grecia y la vía praga tenemos el pack y esparta praga es la vía praga es la vía esparta lo tenemos acá con el esparta de moscú los dos esparta un chico de rusia de moscú lo tenemos así pasan bueno me fui a la goma vamos a volver tranquilo 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 ya volvemos no quedaban muchos estábamos en el esparta volvemos al piscin y nos vamos al wexcam el equipo de gales de la quinta división de inglaterra equipo que seguramente muchos lo van a usar en modo carrera para subirlo a la premier league rexam el equipo rey reynalds con tiktok de propaganda de publicidad en la camiseta el equipo de gales de la quinta división de inglaterra y acá tenemos señores bueno los equipos los all stars en soccer hay con las leyendas vamos a tener botinas retro así que estén atentos que vamos a estar mostrando lo tenemos al diego tan espuma king de diego y luego tenerse la día sobre stars que ya están ahí en el juego con el mayor league soccer all-star bueno que es el kit que utilizaron en la mayor lección de esta recuerda que hace poquito tuvimos con la liga mx no jugaron un estar de eeuu con méxico y el de méxico de momento no queda fijo en el juego señores resto del mundo kits en fifa veintiuno se ubica suele compartir consumidos suscribirse al canal si tienen algo que dejar en los comentarios o quieren algún pedido yo estoy leyendo otro en los comentarios voy a estar subiendo lo que soliciten además de un abrazo grande no estamos viendo chau